Buenas tardes a todos, todas y todes a esta tercera charla del ciclo El Tango, Esa posibilidad infinita. Hoy vamos a hablar de las compositoras en el tango, las charlas son organizadas por el Departamento de Tango del Centro Cultural de la Cooperación, y para hablar de este tema vamos a estar con Soledad Venegas, que es etnomusicóloga, es flautista y docente, coordinadora del sector tango del mercado de industrias culturales del Ministerio de Cultura de la Nación de la Argentina, Mika, y como investigadora trabaja en el Instituto de Investigación en Etnomusicología y en el Centro Cultural de la Cooperación, y entre muchas otras cosas es docente en la Universidad Nacional de las Artes y en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Entonces, además de darle la bienvenida para empezar esta conversación, queríamos preguntarle porque sabemos que viene trabajando en un songbook sobre compositoras de tango, junto con Julieta Winokur, así que Soledad queríamos preguntarte cómo surgió la idea de hacer este songbook. Bueno, muchas gracias por la invitación, me siento muy 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 halagada. Respondiendo tu pregunta, Mari, este songbook, primero aclarar que es un cancionero, en la jerga de los músicos y las músicas solemos mencionar songbook a esos libritos, que está la partitura, muy sencillita, con la letra y el cifrado americano para poder tocar con la guitarra, con el piano, es un songbook. Se nos ocurrió con Julia Winokur, que es mi compañera de varios caminos musicales, ahora musical y de investigación, este camino que estamos transitando, se nos ocurrió, a partir de que compartimos trayectorias, ella es flautista también, integramos, ella actualmente integra un grupo de mujeres dentro del tango que se llama Chifladas, yo también tuve esa experiencia varios años, hace tiempo atrás, y actualmente ella es investigadora del CONICET, y yo me desempeño como investigadora en el IET, y teníamos el mismo objeto, la misma pregunta por las compositoras, ella del tango, ella de la actualidad, yo, las compositoras de la historia del tango, me interesaba develar, y así fue que dijimos, tenemos un montón de trabajo de archivo, ella tiene mucho relevamiento, yo tengo trabajo de archivo histórico, y dijimos, bueno, confluyamos en esto, en este songbook, se nos ocurrió empezar a relevar, teníamos ahí, en realidad, poca visión, como cuando una empieza a hacer algo, que no te imaginás, que vas abriendo puertitas, y cada vez te encontrás, y más, más cosas, y más cosas, y más cosas, y así fue que ya, para que te des una idea, Mari, estamos pensando en el volumen 2, hasta ahora, en el volumen 1, vamos a hacer entrar 30 canciones, de todas las épocas, vamos a tratar de que cada volumen, sea una expresión global, digamos, desde los inicios del tango, hasta la actualidad. Así que, eso, la verdad que creemos que, desde la perspectiva de género, se pueden entender problemáticas actuales, dentro del tango, dentro de las músicas populares, y por supuesto, en la cultura en general. ¿Y hay temáticas que se repiten, Soledad, por ser composiciones de mujeres, en este caso en el tango, o han tenido que asumir ciertas subjetividades masculinas, por decir de alguna manera, con lo cual, bueno, no habría cuestiones que quedaran en común y diferentes? Mira, en general, los estudios feministas rechazan maneras femeninas de componer música, o de componer artísticamente, de crear, maneras femeninas en la creación artística, es algo que se ha discutido un montón, y en general hay cierta tendencia a rechazar esto, no habría un arte femenino como tal, sí, por supuesto, que hay perspectivas de géneros y sexualidades en la cultura popular, y en el tango en particular, por supuesto. Así que, lo que sí, respondiendo a tu pregunta, quizás, en un mundo marcado por el género, en este caso, en un mundo muy masculino, en un mundo de varones, como lo es el tango, lo ha sido el tango, sí hay anécdotas o comentarios que vale la pena mencionar en torno de esto, de cómo era la inserción de las mujeres en el campo de la creatividad artística, en la historia, y ahí encontramos casos de mujeres que tenían que apelar a trasvestirse, a utilizar seudónimos con nombre de varón. Hace poquito, nuestro compañero del Centro Cultural de la Cooperación, Mati Mauricio, escribió una notita en el cohete de la luna, sobre María Luisa Carnel, y ella no era una compositora, sino que era una letrista, y firmaba con el seudónimo de Luis Mario, o de Mario Castro, hay una notita que la recomiendo para quienes no la leyeron, que la lean, se me ocurre pensar en una compositora que tuvo una producción muy grande en los años 20 de composiciones, que es María Isolina Goddard, que también utilizaba un seudónimo que era M. Dradog, ahí no había referencia a un nombre femenino, digamos, ella, por ejemplo, obtuvo una premiación en uno de los concursos del Disco Nacional en los años 20, 1925, si no recuerdo mal, y por ejemplo fue una de las artistas, de las compositoras que grabó Gardel, para que veamos la trascendencia que tuvo, y su nombre hoy no resuena a nada, María Isolina Goddard. Después otra que utilizaba un seudónimo con nombre de varón, era Ana Schneider de Cabrera, que era tucumana, guitarrista y compositora, y utilizaba el seudónimo de Anastasio Leiva. Y los casos que comentaba de transvestismo, Linda Telma fue una de las precursoras, y por supuesto a Susana Maizani, que todo el mundo la recordará, vestida de varón. Y después alusiones, por ejemplo, es interesante pensar en libertad de la marca, una figura re femenina, sin embargo se la identificaba como la novia del tango, o la novia de América. Bueno, apodos o alusiones que probablemente siendo varones no serían esas. Así que, respondiendo a tu pregunta, me parece que sí había un cauce común en esas trayectorias, y vale la pena reflexionar sobre esas cuestiones. Esta cuestión de cierta invisibilización da la sensación, y creo que vos, porque además vos estás trabajando una tesis que tiene que ver con las compositoras del tango de la década del 20, ¿no es cierto? Y ahí planteás esta cuestión de la invisibilización de las compositoras, y en el caso de las intérpretes, por ahí esa invisibilización no se ejerció tanto. ¿Te parece que hay algo particular en esta cuestión creativa de las compositoras para que haya habido una negación más fuerte, por decirlo de alguna manera? Sí, yo creo que, bueno, no lo creo solo yo, muchas investigadoras que analizan estos temas reconocen en el acto de componer música una actividad muy mental, ¿no? En esta disociación mente-cuerpo, de repente la cancionista, la instrumentista, cuando vuelca su performance, hay cuerpo. Entonces, en la asociación, y si hacemos el esfuerzo de pensar, no sé, si yo te digo composición musical, a ver vos qué te imaginás, y probablemente sea un hombre, ¿no? Igual que si decimos autor, a vos si te aparece, digo, me animo a conjeturar, la imagen de un varón, de una persona varón. Entonces, hay unas lindas puntas para tirar en ese sentido de cuerpo-mente, para pensar qué hay de particular en la composición musical, que hay como una suerte de distancia, por lo menos en lo discursivo, en la experiencia, en la asociación, de pensar quién es el que hace el acto de componer. Y falta mucha investigación histórica en cuanto a esto. Hay una investigadora que se llama, que la hemos invitado al Centro Cultural Más de una vez, yo hablo, como soy parte del CCC, hablo así en primera persona del plural, que es Marta Zavigliano, ella estudió la historia del tango en clave de géneros y sexualidades, y ella afirma que menos del 2% de los tangos que se escribieron fueron escritos por mujeres. Lo que a mi juicio falta es documentar mejor, estoy muy de acuerdo por la escasa experiencia que he tenido de trabajo de archivo, estoy muy de acuerdo con esa cifra, a mí los números más o menos también me dan eso, pero lo que falta es documentación. Así que eso, es un tema para indagar largo y tendido. Y en relación a esto de la documentación, Soledad, ¿cómo se hace para encontrar canciones que no fueron grabadas o no fueron editadas? ¿Cómo es ese trabajo de investigación? Mira, trabajo con fuentes hemerográficas, sobre todo las revistas musicales, que son un tipo de documento bastante poco explorado en investigación musical, las revistas, había muchísimas revistas musicales de la época, yo me encargué de relevar la canción moderna, para sicaretas también, está digitalizada, hay un montón de información desde afiches de programación artística, de publicidades, de discos, hay muchísimo, de venta de instrumentos musicales, notas, entrevistas, así que, fuentes hemerográficas, fotografías, testimonios, objetos que surgen de los archivos personales, hallazgos perdidos, hace poco, Mercedes Lisca, investigadora de tango, integrante por muchos años del departamento de tango del CCC, una referenta de la investigación en tango, me trajo una partitura que extrajo de una librería que encontró, se había ido de vacaciones a Claromecó, y apareció buscando libros viejos, una partitura de una tal Isolina, otra Isolina, de Yoban Batista, que no aparece, yo la he buscado por todos lados, no encuentro referencia biográfica, bueno, hasta ese caso particular, solo encontré algo en un libro en la Biblioteca Nacional que todavía no pude ir por la pandemia, pero ya voy a ir, y así, la verdad que es bastante amplio el espectro de búsqueda, sobre todo, o por lo menos lo que a mí más me interesó es buscar en las revistas musicales, hay casos y algunos de los temas que incluimos en el Songbook, hay casos de obras que están editadas, había la industria de la edición de partituras, era muy pujante y acompañaba con mucho ímpetu a la industria del disco incipiente en esos años, en los años 20, así que hay casos de partituras que se difundían y se comercializaban en ese formato editorial que no tienen su correlato sonoro, de grabación sonora, hay partituras editadas que no han sido registradas, por ejemplo, en Sadaí, no, que es la sociedad de autores y compositores, o sea que tenemos obras inéditas y sin registro, obras editadas y con registro en Sadaí, obras editadas y obras editadas que no poseen registro en Sadaí, todos esos casos tratamos de incluirlos en el Sombuco. Hay que ir barriendo ahí por diferentes lugares, diferentes cuestiones. Vos, además en tu tesis en la que estás trabajando, le prestás especial atención a Paquita Bernardo la flor de Villacrespo y quería preguntarte por qué te parece paradigmático el caso de Paquita. La flor de Villacrespo, la mujer bandoneón, la concertista de los obreros, todos esos apodos supo tener. Una mujer que nació en el año 1900, murió muy joven a los 25 años, ella fue bandoneonista, compositora, directora de orquesta, en una época en la que por supuesto no era frecuente desempeñarse en ninguno de estos roles, no solo eso, sino que obtuvo premiaciones, fue muy reconocida en su época, fue un caso destacado, no solamente esta discusión que solemos tener en estos campos de trabajo, de trabajo de investigación musical en clave histórica, no es la excepcionalidad por la excepcionalidad misma, sino que realmente ella mostró una trayectoria, un desempeño profesional sobresaliente, ¿no? Y me parece que es muy, primero, para destacar que tocaba el bandoneón, un instrumento que implica abrir y cerrar las piernas con lo que eso significa para una mujer que en esos años utilizaría una mujer herdebía en polleras, ¿no? Ella era de una familia de origen humilde, hija de inmigrantes españoles y alcanzó un despegue económico que por ejemplo le permitió comprarse un auto. Hay fotos de eso. Hay una investigadora que se llama Marcela Escondras que analizó su trayectoria artística pero en la dimensión de lo laboral y ella dice que documentó esto que ella ganó tan bien como Canaro que Canaro tuvo una trayectoria no solo nacional sino internacional gente que le iba muy bien en la industria de la música. Ella no me acuerdo si lo mencioné ganó un premio la grabó Gardel hay un tema muy conocido de ella que se llama Soñando que es el tema que ganó este premio me parece que además es un caso paradigmático de éxito en un contexto en el que el tango se estaba popularizando además mencioné que era abandonionista y que esto era la práctica propia del instrumento era bastante desafiante que ella tocara ese instrumento pero además nosotros pensamos en el bandañón y decimos bandañón igual tango bueno en ese momento el bandañón se estaba instalando en el tango no era un instrumento consagrado del tango eran antes de los años 20 estaban los conjuntos instrumentales de la guardia vieja que no tenían bandañón del bandañón llegó con la inmigración así que ella también se enamoró de esa sonoridad se enamoró de ese instrumento y se apropió y lo lo defendió y construyó su carrera a partir de de tocar este instrumento tan particular tan llamativo así que la verdad que me parece un caso interesante para pensar el desempeño laboral profesional la categoría de profesionalismo es súper interesante para los estudios de género y y la verdad que me parece me parece súper clave que esté tan anclado ahí los comienzos a mí me interesa la década del 20 ella nació en el 1900 alcanzó un despegue increíble en su corta vida ella tuvo tuvo una orquesta en la que debutó Publiese por ejemplo Publiese chiquito era muy jovencito bueno así que me parece que hay mucha tela para cortar en su trayectoria artística totalmente bueno me quedaba pensando esto que decís de Paquita en relación a lo del bandoneón y a lo de la práctica y tomando a lo que también mencionás en la tesis que estás trabajando esto de pensar a la cultura desde las prácticas y no desde las estéticas y si eso por ahí significa pensar más a las compositoras desde lo que hacían más que desde el estilo que tenían ¿cómo lo ves eso? sí 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 yo creo que plenamente que es así o por lo menos lo que a mí me interesa observar son esas prácticas el tango ha sido estudiado bastante desde las estéticas pero lo cierto es que en la medida que cada quien hace un juicio sobre los recorridos estéticos está imprimiendo un juicio de valor sabemos que la relación juicios de valor y músicas populares es muy pujante siempre que hay una conversación sobre cualquier música popular aparecen temas que tienen que ver con la identidad con la autenticidad con a quién o a dónde pertenece a mí siempre me gustó mucho más leer la historia en esa clave de las prácticas culturales y no tanto de las estéticas eso no quiere decir que tenga mis gustos personales pero creo que es para mí es el camino para pensar estos y otros temas pensar esas esas prácticas culturales bueno y viniendo más para acá Soledad y saliendo por ahí del songbook y de tu tesis pero te quería preguntar si en la actualidad te parece que se incluye en los repertorios las suficientes composiciones de mujeres de tango bueno son temas que hablamos muchísimo con varias compañeras sin dudas el movimiento de mujeres y los movimientos que reivindican una perspectiva de género hicieron que estos temas estén más en el discurso pero eso no significa que haya que pensar la historia a mi entender la historia linealmente no es que porque ahora se habla más entonces no de hecho en los años 20 el nivel de profesionalismo yo hablé del caso de Paquita y puntualmente de su rol de ella compositora pero los años 20 muestran una gran actividad laboral profesional de muchísimas mujeres reconocidas como las cancionistas de los años 20 del 20 al 35 luego la época de oro con las orquestas típicas quizás aplacó un poco toda esa prolífica actividad de todas estas mujeres de la década anterior así que yo no creo que porque hoy hablemos más de estos temas tengamos que hacer la traducción de que entonces porque lo charlamos hay más no no estoy tan segura por lo menos sin dudas que van siendo más visibles lo cierto es que justo mencioné algo que tiene que ver con pensar la historia la época de oro la época de oro las orquestas típicas de las orquestas típicas con cantor los bailes populares en clubes de barrio signó mucho las estéticas contemporáneas o por lo menos de los 90 para acá del tango actual de lo que llamamos el tango el coordinador del departamento de tango no permite ya decir tango joven pero estamos todos viejos bueno el tango actual vamos a decir muchísimo marcó la estética de esos años entonces por ahí vemos que en los propios discursos de los músicos se resaltan esos lineamientos estéticos hay como un canon que se impone de todas formas se puede reconstruir y es un ejercicio hace poquito Julia mi compañera escribió un artículo sobre esto pensar nuevas genealogías de estas pioneras la palabra pioneras es una categoría que aparece siempre pareciera que hay pioneras porque lo que nos falta es reconstruir esa no linealidad pero sí esa genealogía vamos a decir histórica de la participación de las mujeres en la música en este caso y en el mismo momento donde se gestaban estas estéticas tan preponderantes en este tango actual de los 90 para acá sobre todo 2000 2005 para acá había mujeres componiendo y lo que nos falta probablemente es establecer este recorrido había muchísimas mujeres haciendo sus canciones que de repente no estaban en ese canon de lo que era el tango contemporáneo así que creo que no haría esa traducción por más que me parece y yo soy de alguna manera hija intelectualmente hablando de esos movimientos que me llevaron a indagar o a leer la historia la historia del tango en la perspectiva de género del rol de las mujeres pensar el rol de las mujeres no creo que por eso entonces haya que hacer esa traducción lineal bueno será cuestión de seguir visibilizando porque entonces no es cuestión de producción sino de de dar visibilidad y de ganar visibilidad también sí y con estas charlas vamos por ese por ese camino así que muy agradecida de la invitación no no los agradecidos las agradecidas somos nosotres gracias Soledad gracias muchas gracias hasta luego gracias Gracias.